Se ve raro ahora, pero también, eso es para el 2016 Cuando empezaste a disparar el 4, ¿no parece un toyacito? Oye, mira, cada tanto que yo viste, la gente está hablando disparando, y todo acabando Mira, jugó como Sony, como Sony Ford jugó ahí Oye, que como Sony Ford, por eso ese es el combo de jugador Es el combo antes de jugar Sony Ford Por eso mismo, tú dices, jugó como Sony Ford Ah Pero que ese es el combo de jugador Eh, que... ¿Qué estás diciendo? Yo no sé que lo que era Pero los otros, vienes a dispararte, me hablaste de la convocatoria Y ven, salió la vaina del Prince, es greco en Japón Es greco De... vaina de película No, es que... Prince, el Prince está allá allí Ahora viene de nuevo, trae el muñequito La computadora de este Oiga, es que pueden decir lo que sea, todo lo mejor es un muñequito Es el mejor O sea, dice que no, usted está viendo Naruto Y va por el capítulo 700 No Naruto lo dan en la televisión Por eso que Naruto la gente se ha parado Paró Dragon Boy De Dragon Boy la gente Se aguantan de ahí Si Dragon Boy es lo más duro que hay Se aguantan de ahí Mira oscuro eso Ay No, de Dragon Boy es lo más duro No, de Dragon Boy es lo más duro Yo no digo que Naruto es bueno Pero que es demasiado Sí, pero que abusan de los rellenos Yo le estaba viendo Cuando iba por el... Mira, mira cosa Como el doscientos y pico Y llegamos al trescientos y pico Y era de recé Ah, pero lo bloqueó Como es lo que se llaman los tigres estos Eh Que hacen los chistes de los muñequitos Que lo dibujan y vaina Eh ¿Cuál es? Ahí va yo, salió Que están en Youtube ellos Ah, los tipos que hacen así Que son, que la tiran así Crack Que ellos vocean mucho Ah, yo sé Lo que tú me dijiste a mí Que tú me lo enseñaste ¿Cuáles? Que son ellos Que uno hay que hacerse la voz Que atacan mucho Eso es eso mismo Oye, que tienen que verlo ahí Vea Salió la revolución del Prince En un soy greco en Japón Y no viste como de que estaban esos maculantes Para entrar Mira, pero mira Parodiando que llama Parodiando Parodiadera eh Parodiadera eh Parodiando Parodiando Busca parodiando Para que tú veas Parodiando Parodiando Goku Goku y Vegeta Bexu Naruto y Y este tigre Se estaba desviando a la tierra Naruto y Misuruyen Y oye Y vuelven a la tierra Par de par Le vuelven a la par de minutos atrás O Sasaki Sasuke Sasuke Goku le metió un Super Kamehameha Porque llega a pelear Sasuke Ahí nos llamó Misuruyen en cosas No Y le volvieron pa' 3 Goku le metió un Kamehameha En... Misuruyen Es parecido Es nombre Contra Freezer Saiyajin Freezer se transformó No Que esta riendo Que anda como que Goku Te ha vuelto una caca Como que se transformó El pensó como que iba de robo Todo ya hace Andame Saiyamo Dios Venga No Mira José lo esta leyendo Lo partió Lo partió Lo partió Le quitó la campanación Y lo que hacen como dibujando Todo es como en dibujo Y queda bien El que se llama El otro El que se llama El otro El que se llama No pero que tiraron mucho Yo digo que esta ese video Yo vi Vegetta Vegetta es un correron Y dice, oye Goku, a mi me gusta, jodiendo a Vegeta, jodiendo a Vegeta, oye, jodiendo a Vegeta, ese sí es duro. Y dice, oye Goku, míralo. Jodiendo a Vegeta. Y va a conseguir, ¿por qué? Ah, dale, 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 dale. Y va a conseguir. No, a nivel de visión, de que más avista tenga y eso. En la película no me gustó, en sí. En fuerza, ¿quién gana en fuerza? Dice, Dickey Dragon Ball Z. Oye, ¿quién gana en fuerza? Oye, ¿quién gana en fuerza? Que le está llamando a Goku. Naruto o Goku. No, yo te estoy preguntando a ti. Oye, Goku tiene que comentar. Ya. ¿Es de Goku o Superman? Superman, Superman, Superman le gana a Goku. Superman da tobacco para poder comer algo en la tierra, qué sé yo. Y esta gente puede me contar, digo, es entero. No, Goku es indetenible. Y se vuelve más fuerte. Pero dicen mucho que Superman va a tener que subir a Goku y cae al universo y ya. Y lo mata. Pero es que pasa por todo el universo, es respirar fuera. Sí, es lo que yo digo. Goku le cae a una Genki Dama. No hay debilidad en Goku. No hay debilidad en Goku. Los tipos lo crearon bien. El creador lo hizo bien. ¿Tú llegaste a ver la primera? En Japón es la película. Pero es un tema así, venga. Pero es el villano que más me gusta es Joku. Y negro juega la ropa. Bien, yo no lo he llegado a ver, ¿no? Joku es el villano que mueve tres peas. Joku es el villano que mueve tres peas. Después que choca, pero antes de choca, ¿tú le da? No, no, porque no te ve. No, pues solo lo quiero, no te grabas. No, tú le das antes de que yo, claro que así. No, pues ya estaba grabando con cámara, pero se enfocaba en esto y todo. Yo la vi así. Porque la película está heavy. Pero la pelea de ellos que no dura ni cinco minutos. No dura mucho la pelea. No como la pelea de ellos cuando se bajaron en el estudio de Jin. Que duraron episodio y episodio y dándose galletas y trompadas. No duró así. No, porque tú ves todo lo que pusieron en el episodio y lo habían puesto en 30 minutos, un pleto así, lo que pusieron. Sí, pero no se ve ahí nada. No se ve ahí nada, no, por. Pero entonces, no dura nada. Este era más de cuenta con esa cosa, ¿eh? Pero rompió récord. Y que Freeza está ya allí, loco. ¿Cuándo la gente vieron que se volvieron locos? Muy buena. Sí. Sí, porque él pensó como que Goku estaba puerto en una chaga. Y viene y hace así, se está riendo y parando Goku. ¡Guau! Hizo así. ¡Tam! Es que primera semana, tío, ¿verdad? Ya, eso, por, se transformó así, doradito, ¡oh! Llegó Freeza, ya llegó Freeza. Goku le está rey, ¿eh? ¿Todo algo malo que tiene? El tiene un fake, un fake de esa cosita que va. Que no lo va a cenar. Pero no es que se cancela. ¿Cómo es que se cancela eso? Pues son poderes... No, son poderes diferentes. Es una ejecución, toda ejecución es diferente. Vale la pena verla. Tú haces lo que tú quieres hacer. Pero ellos debieron hacer lo que se cancela. Porque después de que esta se transforma también. Porque ellos los dos están en el otro mundo. Mira, le dio. Y de ellos de ahí, comen para allá. Y él dice, dame la mano, ven, para ir para allá. Peleamos con ese hombre. Y él lo quería. Y ven, ¿no? Quizás de allí, modo de igual. Pero que él puede bajar si quiere. Ah, porque él va a poner el audio. Sí, también. Oh. Y se quilla. ¡Pum! Moño azul también. Así que déjamelo a mí, yo me voy a encargar de él. ¡Gos! Porque oye, ¿qué pasa también? Míralo ahí. Bueno. A Goku lo traiciona. Bueno. Hay un tipo que anda aquí. Eso es lo que estaba. A Guiso cubrió esa base. No, si a Guiso se le cubría. Tenía la verdad. ¿Quién es el tipo que ha ocurrido que le dio a un paro o con un lase? En el caí, en el pecho. Ahí va la año no le había ganado más mano, ¿no? Por eso es que a Guisa te quiere pelear. Entonces, después de por bien el tiempo, un par de minutos antes de que pasara eso, antes de que sucediera eso. No, 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 no. Si yo hubiera hecho esto, yo te voy a matar. Así que está en control. Dime tú, ¿cómo estás en control? No, no, no. Si se que pudo ver, güey, y no tú caminando. Y no le dio luz acá, fue. No, pues no. ¿Cómo? Pues ya te tiraste. Muy bien, yo me he hecho en el cojo, yo te digo. Sí, pero está viendo que está parado ahí sin hacer nada. ¿Y qué ya te tiraste? Te has ganado tres manos con el tiray. Ya tú sabes que es un boludo. ¡Oh, ya, 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 ya! Te has ganado tres manos con el tiray. Te voy a meter la maniquita, por favor. No, no, no. No, no, no. Es que no conectaba, ah, se desconectaba antes, un minuto. Te duraba un minuto, ¿o? Te duraba un minuto. Por ello dije que le habían arreglado una venta y que le desplayan que es que estaba muy bien que lo han llegado a mí. Pero yo dije que lo dejaba. Ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, ya. Pero no lo arreglaron ¿Qué es lo que hay en el play? ¿Qué pasa en el F? ¿En el F? ¿Qué te hace? No pasaba y era por el carro Después de nosotros le pusimos los cables directo ahí ¡Hop! 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 Esa animación Y hasta Zegú la Epi ¿Ok? ¿Qué tal? Esa Napoli hizo este mánche A Sony Fue, a Sony Fue, a Sony Fue ganar a 100. ¿Cómo fue? Ese muñeco se lo hizo a Sony Fue para ganar a 100. Pues Ed Boon dijo que... O sea, ¿cuándo va? Bueno, a cuatro. Ed Boon dijo que sentía raro... Ed Boon dijo que para él, a Sony Fue va a ser el mejor de ese juego. Él lo hizo para que Sony Fue no perdiera. No. Ed Boon metió a un lado por Sony Fue. Él dijo que no le iba a meter y lo metió solamente por Sony Fue. Yo tengo el Twitter. En el Fue. Dice... Yo tenía mejor... El tapete de llegar a ser el mejor de ese juego. ¿Cómo va a ser? ¿Es que no puede salir? ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Qué es Rayan? ¿Prótigas? Cosa va a jugarlo. El que juega con el viejito. Masian. ¿Y Justin Wong está jugando? ¿Y ya Rayan no lo está jugando? Eh, sí. Rayan Han. Pero yo creo que con mi juego va a gritar... La verdad es que no se jodieron tanto porque le quitan fe y deseo a la gente. Porque ahí con la chica esta le quedó un muñeco. Te va a tirar un muñeco con 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 un muñeco. Por mi cuanto, ese me juventud y ese llevó un muñeco con un muñeco con un muñeco con el más guanito y el más gol. el sol sin el está roto si el tiene un cojo que te da de aquí de aquí ese hombre está roto él te da de los dos lados él te da de aquí después te da de aquí yo me quedé loco mira usted va a abrir el garibu pero se le brujo a ese hombre ese ese tú estás viendo ese brinquito raro mira yo pensé que la que se llamaba cv yunio le daba rota de ketanya pero cuando yo viví dije no se intenta se lleva a la cara de junio se intenta demasiado rojo hay el brujo de ahí soy el brujo de acá la momia o no no juega no como muriendo tu revives de nuevo muriendo así mira al fin de guerra que iba a matar cd yunio en un torneo oye cd yunio empezó a decir que vamos a darle con llego porque le va a ganar y el chamaco le ganó trego y se metió a huir la mayoría de ellos no lo ganó y cuando se enfrentaron el chamaco empieza ganando y la vaina se puso lobo y en la ultima cuando el chamaco se revivió con combo loco y golpeó que le quita la mano con daño y el agarró una tocha y le damos un compito ahí el corajo pedido el tigre que va con combo pero tigre el combo esta roto pero oye y 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